Corte informativo Notimex En octubre próximo se alcanzará la cifra histórica de 3 millones de empleos, que es más del doble a los generados en las tres administraciones anteriores, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Donald Trump rechazó estar atado a la idea de que el alivio migratorio para los Dreamers esté condicionado a que el Congreso apruebe dinero para el muro en la frontera con México, señaló el director legislativo de la Casa Blanca, Mark Short. La Secretaría de Educación Pública manifestó su beneplácito con el informe de la OCDE, el cual confirma el avance de la reforma educativa instrumentada por la actual Administración Federal. Apple cumplió con las expectativas de los cientos de millones de sus usuarios con la develación del iPhone X, la edición del décimo aniversario del teléfono que inició la revolución de los aparatos portátiles inteligentes hace una década. Con una gran actuación del argentino Lionel Messi, el equipo español del Barcelona goleó 3-0 a la Juventus de Italia en partido de la fecha 1 del Grupo D de la Liga de Campeones de Europa. El cineasta J.J. Abrams será el encargado de dirigir y escribir el noveno episodio de la saga Star Wars luego de que Colin Trevorrow saliera de la producción. Investigador emérito, Premio Nacional de Ciencias y Artes e integrante de la Academia Mexicana de Historia desde 1998, el historiador mexicano Álvaro Matute Aguirre murió este martes 12 de septiembre a los 74 años de edad, informó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Notimex, comunicación global.